Y hoy está acompañándome aquí Elia Frías, que es escritora, guionista y ahora se ha lanzado a colaborar con la Fundación Cultural Don Pelayo, que estamos conociendo semanalmente en una creación musical que tiene un nombre muy, muy bonito. A mí me gusta mucho, Rainbow. Elia, muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias a vosotros. Bueno, lo primero, esa conexión y ese contacto con la Fundación Don Pelayo te toca muy de cerca y es una razón personal. Bueno, prefiero que la cuentes. Bueno, vamos a hablar de Rainbow, que es un poco un proyecto que se inició por ese contacto que yo siempre tuve con la música, por el objeto de la Fundación Don Pelayo, que en este caso, bueno, Música para la Vida, de alguna forma lo introduce muy bien. Necesitamos la música para vivir, para sanar y para, de alguna forma, disfrutar. El proyecto Rainbow tiene que ver con la idea de una persona, de un músico autodidacta que se llama Javier Caicoya. Este chico tenía una idea original de hacer un musical, algo que los niños pudieran entender como lo bueno no es tan bueno y lo malo no es tan malo. En la búsqueda de la felicidad, todo lo que tiene que ver con los sentimientos y cómo transmitirlos. ¿Qué ocurre? Que yo también soy psicóloga, tengo hijos, me encanta la música y bueno, juntos, también me encanta guionizar, pues iniciamos un poco ese camino hacia el proyecto conjunto. Tenemos a los músicos de la Fundación Don Pelayo que nos van a ayudar para hacer todo lo que tiene que ver con la escenificación, con la actuación. Y bueno, es un proyecto que podría decir de él que es un diamante que ahora estamos empezando a tallar, ¿no? A tallar. Y bueno... Los resultados, además de la música, son absolutamente... Maravillosos. Exacto. Maravillosos. A ver, siempre se ha hablado un poco a nivel bioquímico, ¿no? Escuchamos músicas, segregamos entorfinas, tenemos mejor humor, pero yo creo que va mucho más allá. Cuando escuchamos música, de alguna forma meditamos, porque estamos solo pendientes de esa música. Cuando bailamos, estamos solo centrados en nuestro baile, no estamos pensando nada más, no estamos preocupados, no estamos agobiados por los problemas. Y eso es algo que hablo a veces con una compañera que hace yoga, ¿no? La meditación y movimiento. Y la música es parte fundamental de esa meditación y de esa búsqueda. Claro, y además es algo que es orgánico, está dentro, el movimiento es natural a cualquier ser y sobre todo a cualquier persona. Y eso es muy importante, sea de la capacidad que sea la persona, ¿no? Eso está claro. Incluso a personas mayores ya vamos conociendo todo el trabajo con ciertas dificultades hasta de movimiento. Les facilita un pasín adelante, ¿no? Les facilita y además les anima, les motiva. Podemos hablar que la música tiene un efecto maravilloso en el propio feto, un efecto estupendo en niños pequeños con discapacidad y sin discapacidad, en personas adultas, en ancianos. Yo entiendo que nacemos y morimos con la música y el saberla apreciar es parte fundamental de este objeto, ¿no? De este proyecto que tenemos entre manos, que se llama Rainbow. Sí, además ahora vamos a hablar de Rainbow enseguida porque queremos conocer también a otros participantes directos aquí en Conexión Asturias a través de la Fundación Don Pelayo, eso sí. Ellos están en Santullano, tuvieron un día muy especial. Ya verás, Celia, qué bonito ha quedado este trabajo que han hecho tanto Tina Gutiérrez como los compañeros, porque merece la pena ver cómo la música les lleva a decir frases increíbles que van a escuchar en este vídeo. Mira, estamos en la residencia de la Vega de Vieres de Santullano. Aquí tendremos hoy un concierto de música tradicional cubana. Van a cantar boleros, todas canciones de los años de Antonio Machín, que es lo que más les va a sonar a todos ellos y espero que lo pasen muy bien. Cada poco vengo a visitarlos, a hacer conciertos también y aquí conozco a unos cuantos y nada más que nos sienten cantar o nos sienten, ya se dan cuenta quiénes somos. Es una fiesta, imagínate tú, un concierto tampoco lo tienen todos los días, ni pueden ellos desplazarse a ningún sitio. Entonces es como que el teatro viene aquí, ¿no? Y que se imaginan que están en cualquier teatro, en cualquier plaza o escuchan un concierto. Al aire libre el concierto, ¿no? Al aire libre, porque hoy como estaba como buen día para que disfruten más y se acerquen más a una fiesta de Prado o un concierto en una plaza o para que revivan tiempos de atrás. Hola. Con lo guapo que estás. Adelante, adelante con la tira. Vaya guapos que os ponéis. Gracias. Qué guapos. ¿Qué tal? Aquí estamos. A ver si nos divertimos un poco. A ver si cantas una, ¿eh? Hoy no me toca. Hola, ¿qué tal, guapa? Bien, bien, bien. Qué bien. No, ¿cómo que marcháis? Pero tú no sabes lo que vais a ver aquí hoy. Hoy es un concierto de música tradicional cubana. Vais a acordaros de vuestros tiempos de mozos. ¿Quién es el santo hoy? ¿Por qué esta fiesta? Hoy es una fiesta que os dedicamos la Fundación Don Pelayo. Claro, a todos vosotros. Hola, Candela. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Venimos a hacer musicoterapia semanalmente, pero bueno, hoy vamos a hacer un poco un concierto para ellos, porque bueno, como no se pueden acercar ellos a un teatro, pues que venga el teatro aquí. ¿Qué te produce escuchar música? Bueno, pues hija, es que me voy por los avatares por ahí, porque la música es eso. Es muy creativa, ¿no? ¿Te parece? Sí. Para todos los humanos. No son las fieras. Sí. Eso es muy guapo. La música me encanta. Hola, María. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien. Bien. ¿Qué tal tu marido aquí con el tema de los conciertos, de la música? ¿Le gusta la música? Muy bien, hoy mucho. Era muy bailarín. Me gusta mucho. ¿Era bailarín? Sí. O sea, que le va a pasar una tarde recordando viejos tiempos muy guay, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque lo que le gusta es ver la música y ver fiesta. Claro. Pues hoy va a disfrutar de una fiesta muy guapa. Bueno, pues muy bien. Vale. Así que espero que lo paséis muy bien los dos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Os voy a presentar a la protagonista de esta tarde, que es el seteto de música tradicional cubana, seteto cubana can. Llevan aquí desde hace 12 años aproximadamente y forma parte de la fundación, es una base sólida de la fundación y te voy a presentar a la directora, que es Nadia Chaviano. ¿Cómo os sentís al trabajar con la fundación? Es un trabajo difícil, es un trabajo duro, pero es muy bonito, es muy gratificante, trae mucha esperanza, ¿no? Y a nosotros en particular nos ha ayudado muchísimo desde que estamos aquí. Yo creo que es uno de los mejores trabajos que podemos tener como artistas, como músicos. Ellos son un seteto, el segundo seteto que se ha formado en Cuba, el seteto cubana can es el segundo. Y contactamos ya hace 14 años con el seteto que estaba en Cuba y ese seteto viene a España y seguimos aquí, no son todos los componentes que había porque van cambiando, pero siempre es el seteto cubana can. Pues bueno, como todo seteto de música tradicional cubana, vamos a escuchar eso. Música tradicional cubana desde la vieja trova a la nueva trova, desde canciones de Pablo Milanés o de Sindogaray. Este género de música por lo general es bastante alegre, muy animada para bailar, también para escuchar porque hay boleros con letras muy bonitas, no solo de alegres y jocosas, que sí las hay, pero otras letras pues románticas y tal. Y bueno, sí, pero es bastante alegre. Este público es un público muy agradecido, son personas que vienen a traerles un poquitín de música, de la música que sea. Y ellos se alegran muchísimo, algunos los que pueden pues bailan, los que no, pues intentan moverse un poquito. Y hasta las canciones que conocen las tararean, entonces a eso le da mucha satisfacción. Hoy doblemente porque con la música que traemos en nuestra música, la música, porque bueno, soy cubana, y nos da mucha satisfacción también que ellos la reciban de esa manera, que les guste tanto, que les traiga un poco de alegría. ¿Qué tal lo estás pasando esta tarde cubana? Estamos pasándolo muy bien. Es una prolongación del programa que se hace aquí todos los miércoles de musicoterapia. Y bueno, pues esto es musicoterapia, pero en grande. Es una ocasión que no tienes en otras circunstancias de la vida, porque al estar interno aquí, si te someten a un programa de actividades, pues vas pasándolo muy distraído. Pero si no te hacen nada, pues entonces, y esto pues viene a paliar un poco esa falta. Esperemos poder seguir viniendo a daros alegría y felicidad. Nos debemos mucho porque estos ratos son inolvidables. Son ratos muy agradables y que no se olvidan fácilmente. Un besito, a ver. Otro. Ángel, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal esta tarde? Oye, fenomenal. Tenía que todos los meses, un día así. Sí, música es cultura. Yo cuando viene aquí musicoterapia, pido canciones de la copla, que no desaparezca la copla. Claro, que es preciosa. Sí, sí, soy el primero que me apunta ahí a... De siempre ya. De siempre. Sí, sí, sí. Disfrutas mucho, ¿eh? Sí, sí. Pero supongo que es una forma de romper la monotonía. Sí, hombre, es que si no te aburres toda la tarde, si no haces nada, si vas a musicoterapia y te pasa la tarde ahí entretenido. Ángel, queríamos que despidieras tú el reportaje. Para todos los espectadores y todos los residentes de aquí, de la residencia. ¿Qué significa para ti la música? Mucho. La música y es lo más... la vida, sí. Bueno, qué maravilla, Elia. Es maravilloso. Estás emocionado, te estoy viendo. Hombre, es que bueno, cuando ves... Yo es que ya me lo he visto antes, ¿eh? Cuando ves que disfrutan de esa manera, es maravilloso. Y enlazas, ¿no? Siempre personas cercanas a nuestro ambiente, a nuestro ámbito. Que puede ser cualquiera de los que están declarando estas cosas maravillosas. Y que seremos nosotros algún día. Por supuesto, ojalá que llegáramos y tuviésemos una fundación Don Pelayo apoyando algún día a la semana. Bueno, vamos a hablar de Rainbow, porque para eso estás tú aquí, como bien has apuntado. Rainbow. Es un musical dedicado a los grandes, a los pequeños, a los más pequeños, a todas las idades. ¿Cómo estás tú en función de qué? ¿Qué vas a escribir? ¿Qué vas a contarnos? Dinos algo, por lo menos para que vayamos luego a verlo. Rainbow es un musical, también es una obra de teatro. Intenta dirigirse tanto a adultos como a niños. Trae mensaje para adultos y para niños. No queremos que se aburra a nadie, no creo que tengan que ser los temas excluyentes. Va a ser una actividad muy, muy dinámica en total interacción con el público. Y lo que se pretende con este musical es quizás aportar un mensaje de esperanza. Además de divertido, porque una cosa no quita a la otra. ¿Con qué lengua contáis? Bueno, vamos a contar con personal de la Fundación. Van a ser seis personas, seis músicos. Y bueno, esto de entrada, porque todavía estamos, como te comenté, puliendo ese diamante. Hay que hacer muchas cábalas primero, ¿no? Sí, y contamos con el personal de la Fundación que están ilusionadísimos totalmente. La persona que hizo la música es una persona que también colabora, igual que yo, de forma voluntaria con la Fundación. Como he comentado antes, él es Javier Caicoya. Es una persona, como he comentado, autodidacta, que ha hecho una música maravillosa. Ha creado una página web, que la voy a comentar, por si alguien quiere empezar a abrir un poco de boca, que es www.mundoreinbow.com. Crea unos personajes y de ahí ha salido un musical. Ese musical tiene, digamos, ese objetivo, el interactuar, el que todos aprendamos algo y salgamos del teatro con una moraleja única. No voy a decir cuál es. No, no, claro, y además cada uno tenemos la libertad de interpretar, siempre que vemos un espectáculo. Dedicado al corazón siempre, pero cada uno lo interpreta dependiendo de la etapa en la que esté también, ¿no? Y el momento que le lleve a ese teatro. ¿Para cuándo? Bueno, ojalá pronto. En principio, pues... Tenéis valoradas unas fechas, porque hay que ponerle siempre un límite, si no, siempre nos desfasamos, nunca. Vamos a ver, en unos meses, a ver, sería ideal, ¿no?, llegar a Navidad y poder decirlo, tenemos listo. Qué bien, ojalá, ¿no? Vamos a intentarlo, porque, como he dicho, hay muchísima ilusión, hay muchas ganas de trabajar, hay muchas personas que estamos trabajando de forma voluntaria, un poco por pasión, vamos a decirlo así. Y yo considero que, bueno, que esto saldrá relativamente pronto y, bueno, estaréis perfectamente informados, pues, para que pueda venir todo el mundo... Desde luego, además lo vamos a decir aquí en Conexión Asturias una y otra vez, eso desde luego. Bueno, pues os agradecemos mucho, pues, vuestra colaboración y nada más, invitaros a todos a que vengáis y, bueno, os aseguro diversión a raudales. Lo vamos a ir a comprobar, que no te quepa la menor duda. Elia, un placer tenerte aquí. Gracias. En nombre hoy, este viernes, de la Fundación también, Don Pelayo. Muchas gracias y, sobre todo, que disfrutes muchísimo colaborando de esta manera voluntaria y artística y creativa para la Fundación y para este musical tan bonito que pinta tan bien, con tanto arcoiris, ¿no? Desde luego. Muchas gracias, Elia. Hasta luego.